...y movimientos. Transferencias a cuentas de Banco Bicentenario. Pagos de tarjetas de crédito. Seguridad, confianza y comodidad. Tenemos el Banco a la mano. Pensando en el bienestar y en la comodidad de nuestros clientes, desarrollamos nuestra propia plataforma de movilidad bancaria. Tu Banca Móvil. Banco Bicentenario en marcha. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que vamos a compartir con ustedes y algunas variantes descaradamente parecidas a otras aventuras como la de Libia, que aparece un lugar común decir esto, pero que se están aplicando o intentan aplicarlo y no ha salido tan fácil en Siria. Pero también ha aparecido una descarada Armata Brancaleone. En este sentido, el eterno drama de suponer que no tenemos neuronas y que nos comemos todo lo que viene vía satélite por la caja boa y que pueden convencernos, mediante fabricación de imágenes, que hay todo un ejército libertario que se está levantando contra el presidente Assad. Lo que se está levantando son las grandes potencias, que quieren seguir cambiándole el perfil al mundo árabe o al mundo musulmán para seguir con los árabes e incluir a los persas en Irán. Es decir, Siria es el epicentro, se meten en plan intervencionista hasta el codo los franceses, bajan un poco el perfil los ingleses, pero además saben muy bien que ni Moscú ni Beijing van a dejar de usar el veto en las Naciones Unidas para que no caigan otra vez en el disparate que se permitió en Lidia. Claro que no es tan fácil repetir el mismo argumento. Ahora hay otros contendores y otros intereses. Pero en fin, tenemos un muy interesante bloque que acabamos de modificar y queremos compartirlo tal como lo hemos recibido y ciertamente en nuestra querida, contaminada y única hay al mismo tiempo un gran movimiento de los países no alineados y el poder de convocatoria que estos tienen. Y Ban Ki-moon se le va de control, por decirlo de alguna manera eufemística, a las grandes potencias. El secretario general de las Naciones Unidas ha decidido que debe actuar como secretario general de las Naciones Unidas. Se desmarca de los deseos de Washington, de París, de Londres y hace su política como secretario general. No olvidemos que para el 2015, el movimiento de los no alineados ha elegido como sede a Caracas, la hermosa Caracas. Ban Ki-moon se ha reunido con todos los protagonistas. Como secretario general estoy encantado de venir de visita a Irán y mirar hacia adelante teniendo unas discusiones constructivas y útiles sobre lo que se está actuando y esto significa un liderazgo en Irán y también estoy mirando hacia adelante para que el pueblo tenga la posibilidad de mostrar su cultura y su historia de Irán. Habló con enorme respeto. Y Ban Ki-moon apuesta por la diplomacia en Irán. Y allí están 70 cancilleres, 118 estados de los ministros de los no alineados y hay en todo esto una solución diplomática y pacífica a lo que se busca, a los temores de Occidente por el programa nuclear pacífico de Irán, dijo el secretario general. Se reunió con las principales autoridades y todas lo han recibido. Ban Ki-moon se encuentra de visita para participar en la cumbre de los no alineados y el portavoz del secretario general, Martin Nisersky, afirmó que Ki-moon llamó a las autoridades iraníes con las que se reunió en Teherán a analizar avances concretos para tratar de calmar la hora de temores que levanta Israel mientras amenaza con atacar preventivamente las instalaciones nucleares de Irán. Afirmó además que Irán tiene que tomar medidas completas para responder a las inquietudes de la Agencia Internacional de Energía Atómica y demostrar al mundo que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Ban Ki-moon mantuvo reuniones de alto nivel con el gobierno iraní en las que se conversaron acerca de la evolución del programa nuclear. Mientras tanto, los medios estadounidenses se rasgan las vestiduras y consideran la presencia del secretario general en Irán como una prueba del fracaso de la política de Estados Unidos para aislar a la República Islámica a la que sancionó económicamente por su programa nuclear. Tempranas horas de hoy, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, autorizó la visita del secretario general de la ONU a las instalaciones nucleares iraníes, específicamente la planta ubicada en la ciudad de Natanz. Al mismo tiempo, el gobierno iraní anunció que los asistentes a la cumbre de los no alineados harán un recorrido colectivo por sitios nucleares y otros centros. Tiene una audiencia especial. Actualmente, más de 70 cancilleres y funcionarios de alto nivel de los 118 países miembros se encuentran en Teherán y ellos representan dos tercios de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordemos que el no alineado se fundó a mediados de la lucha emancipadora de África, Asia y América Latina y otras regiones del mundo. Y estos factores constituyen algo esencial en el proceso de la descolonización que condujo luego a la libertad y la independencia de muchas naciones. El ministro de los Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que los miembros del movimiento no alineado se acordaron que el encuentro de 2015 se realizará en nuestra hermosa capital de Caracas. Irán, clave del conflicto sirio, flota allí sobre el complicado componente de todas las agendas. Reiteró además su rechazo a una militarización adicional de este conflicto y pidió a todos los países que no entreguen más armas a las diferentes partes involucradas en Siria. Ban Ki-moon cree firmemente que dada la influencia regional y su influencia sobre Siria, Irán puede tener un papel importante en la solución de la crisis. Y como ven, se ha reunido no solo con Ahmadinejad, sino también con los líderes religiosos del más alto nivel. Ban decidió ponerse, pese a todo, a viajar a Teherán para trasladar las preocupaciones y la esperanza de la comunidad internacional sobre temas en los que urge cooperar y progresar. El líder Ayatollah Bahamenei le recibió en una importante reunión y no ha quedado nadie de la cadena de mando que no hiciera agenda con el secretario general de la ONU. Mientras tanto, en la primera visita en más de una década aparece, para darle más realce aún a la reunión de los alineados, el primer ministro de la India, Mahmohan Singh. El líder se reunió con el líder supremo de Irán y durante el encuentro donde estuvo presente también Mahmohan Ahmadineyad, se ha referido a la antigüedad de las relaciones culturales, espirituales e históricas que sostienen ambos países, para después enfatizar que la nación iraní siempre ha mantenido una mirada positiva con respecto a la India y todo ello allana el terreno para profundizar aún más en los vínculos bilaterales. Como se ve, el péndulo geopolítico está lejos de Washington y de Europa en estos días. Tras considerarla a la India como un gran e importante potencia con buenos avances económicos y científicos, el Ayatollah Khamenei ha agregado que la nación iraní después del triunfo de la revolución islámica, en particular en los últimos años, ha llevado a cabo distintas tareas en la esfera científica, económica y social, hecho casi sin precedentes durante los últimos siglos. en alusión a la preparación del terreno para fortalecer los lazos multilaterales, el gran líder iraní ha precisado que Teherán y Nueva Delhi pueden gozar de una colaboración segura, en especial en los campos comerciales de infraestructura y además y además y además ha puesto en duda la confiabilidad de los socios internacionales y ha aseverado que uno de ellos los Estados Unidos y otros como él solo son confiables para un gobierno y ese, el único gobierno que puede confiar en ellos es el gobierno sionista de Israel. Respecto a los asuntos de la región, entre ellos Siria y Afganistán, ha definido como convergente las posturas de Irán y la India y ha puntualizado que ambos países son capaces de incrementar sus colaboraciones en torno a los asuntos regionales. Tras enfatizar la importancia de la estabilidad, la independencia y el poderío de la India para la República Islámica de Irán, el Ayatollah Hamenei ha expresado su deseo de que Irán con ayuda de la India pueda abrir el camino para lograr una mayor participación en este movimiento en los asuntos esenciales, tanto regionales como internacionales y durante la presidencia del movimiento de los no alineados. El premier sirio y el presidente afgano Karzai en Teherán, Walnader Al-Hakir, el ministro de Siria y Hamid Karzai arriban a Irán para participar en el movimiento no alineados. Lo más graneado de la escena internacional se da cita en la cumbre de Teherán, la decima quinta cumbre del movimiento no alineados, un amplio y potencial escenario para solucionar conflictos regionales e internacionales sin la injerencia de las grandes potencias, ha precisado este miércoles el presidente de Afganistán Hamid Karzai. Karzai llegó a la capital de Irán para participar en la cita cumbre y ha precisado que goza de una gran historia. Asimismo, tras expresar su alegría por tener en mente la oportunidad de viajar al país vecino y amigo, Irán, ha recordado que Afganistán es uno de los miembros fundadores del movimiento de los no alineados. También lo hizo antes de que llegara Karzai, como vimos, el primer ministro de Siria, Gwail Nader Al-Hak, el mandatario afgano, ha vuelto a enfatizar que el movimiento de los no alineados tiene un papel muy importante que desempeñar en todos estos diferentes conflictos de la zona. y agregó textualmente, seguramente que en esta cumbre se estudiarán todos los asuntos regionales e internacionales y espero que se encuentre una solución adecuada al respecto. Finalmente, ha señalado que los países participantes en la cumbre disfrutarán de la buena hospitalidad característica de la nación persa. También, el presidente de Sudán se hizo presente después y el presidente palestino también en Teherán para la cumbre de los no alineados. Con una amplia cobertura a través de los vías satelitales se fue dando la importancia requerida a cada uno de los ilustres visitantes. La autoridad palestina representada por su líder Mahmoud Abbas. Luego, el presidente sudanés Omar al-Bashir. Ambos pasaron por la carpeta roja. Mahmoud Abbas, presidente de la autoridad nacional palestina, llegó a la capital para participar en el segmento de jefes de Estado y de gobierno de la decimasexta cumbre del movimiento no alineados que comienza en las próximas horas en forma oficial. La reunión sesionó el domingo y el lunes a nivel de expertos, martes y miércoles con los cancilleres y vicecancilleres de más de 70 países de este organismo mundial. Y ahora comienza la de los primeros mandatarios. El embajador palestino en Teherán, Salah Zawawi, declaró a medios de prensa que los palestinos desean recibir el gran apoyo de los Estados dos miembros de los más alineados para integrarse de pleno derecho a la organización de las Naciones Unidas. Aquí veíamos la llegada del presidente sudanés Omar al-Bashir acompañado en la carpeta roja por las autoridades nacionales y el protocolo. Decía que el embajador palestino en Teherán dijo esperamos obtener un gran apoyo de los diferentes Estados miembros y que la declaración final sea muy útil para nosotros. El pasado lunes representante de la Asamblea Nacional Palestina ante las Naciones Unidas Riyad Mansur pidió en la capital y a los estados participantes considerar el asunto palestino como el tema más importante del mundo islámico. Irán autorizó la visita de Ban Ki-moon oigan bien decisión tomada hace apenas unas horas Irán invitó y autorizó la visita de Ban Ki-moon a las instalaciones nucleares. Días atrás el gobierno iraní había invitado al titular de las Naciones Unidas para que visitara sus instalaciones y conociera a fondo el desarrollo del programa nuclear con fines pacíficos de la nación persa. El presidente de Irán Mahmoud Ahmadineyad autorizó el miércoles la visita del secretario general. Así lo anunció Ali Akbar Salehji. Irak a través de Nuri al-Maliki como acabamos de ver también se hizo presente en la cumbre de los no alineados. Nuri al-Maliki dijo que ha considerado que para la comunidad mundial las reuniones del movimiento de los no alineados en Teherán son una gran oportunidad para establecer la paz y la justicia. En su llegada a la capital persa el primer iraquí adujo la comunidad mundial cataloga las reuniones de Teherán como una oportunidad única para establecer la justicia y la paz. Los jefes de Estado miembros llegarán a resultados positivos en el marco del cumplimiento de los ideales de esta noble organización. La representante permanente de la Agencia Internacional de Energía Atómica Ashghar Soltanyev representante iraní dio algunas declaraciones Irán no renunciará a sus derechos nucleares inalienables Soltanyev destacó este marco que la República Islámica nunca renunciará a sus derechos nucleares inalienables enfatizó el concepto estas declaraciones tuvieron lugar al margen del movimiento de los no alineados en esta declaración que estamos viendo ahora y dijo hemos cumplido con todas nuestras obligaciones internacionales incluido el tratado de no proliferación nuclear y las directrices de la Agencia Internacional de Energía Atómica y no renunciaremos nunca a nuestros derechos nucleares hemos sido examinados en más de 5 mil mandatos de inspección que es algo sin precedente en la historia de la Agencia Internacional de Energía Atómica y en ninguno ha habido evidencia de diversión de datos de material nuclear y actividades militares con ese propósito nada ha sido encontrado y este es el informe por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica Irán siempre ha contado con el respaldo de los países miembros de los no alineados en las reuniones respecto a sus derechos de usar la energía nuclear con fines pacíficos enfatizó Sol Tamir quien expresó el agradecimiento de Irán a dichas naciones Teherán se esfuerza por lograr entre los participantes en la reunión ministerial un mayor apoyo para su programa nuclear el cual defiende porque tiene propósitos civiles mientras que Occidente ha puesto en entredicho hablando de una posible naturaleza militar mientras los ojos del mundo estaban en Teherán en esta imponente reunión de los no alineados esta es la avenida de la paz celestial donde ya no menudean las bicicletas sino los vehículos últimos modelos y el presidente Mohamed Murcio en Beijing recibido por el vicepresidente Xi Jinping el presidente egipto Mohamed Murcio recibido con todos los honores ayer con los honores militares y el protocolo hoy recibido por el vicepresidente Xi Jinping como parte de esta visita y Egipto pide más inversión china espera una mayor inversión china en las infraestructuras en el turismo en el sector inmobiliario en un futuro próximo Osama Saleh presidente de la autoridad general para zonas francas y de inversión en Egipto que la acompañaba hizo estas declaraciones hoy mientras asistía al foro económico y comercial de dos días entre China y Egipto la situación social en el país árabe se ha estabilizado gradualmente dijo Saleh Saleh dijo que Egipto está planteándose nuevos proyectos que incluyen una autopista de 440 kilómetros un nuevo aeropuerto y un puerto para mejorar los servicios logísticos mientras tanto Mohamed Murcio dijo que en la misma ocasión que espera que Egipto y China puedan transferir tecnología y así Egipto podría obtener asistencia tecnológica en los sectores industrial y manufacturero en la actualidad un total de 1133 empresas chinas invierten en Egipto sus negocios se centran en la manufactura el turismo el inmobiliario la agricultura y los servicios el volumen comercial bilateral entre China y Egipto creció 26% interanual para llegar a 8.800 millones de dólares y espera que sigan creciendo Wu Wang Wu el mayor legislador chino también recibió al presidente egipcio Mohamed Mors y Egipto parece salirse y buscar nuevos derroteros salirse de la órbita de las grandes potencias occidentales y esta es una prueba contundente de la reciprocidad con que Xi Jinping y Morsi se comprometen a aumentar los lazos bilaterales vean esto 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 es otra cómica una armata Brancaleone pero fabricada en Siria vean esto usan ropa negra como grandes comandos la ropa negra con esto elemento polvoriento se mancha enseguida ninguno tiene una mancha todos están haciendo un despliegue entre una vete ya terminamos vamos a la siguiente toma vieron eso bueno algunos tiros hay que echar parece que estuvieran en un día de cacería un día de campo si esto es un grupo de comandos de comandos son pan conmigo observen bien estos son los que nos dicen que son y nos lo quieren vender como palestinos infiltrados para atacar a los que están contra el régimen de asado régimen como le llaman esto es patético van avanzando en un callejón y de repente oh aparece un psiquista tranquilamente con un compañero caminando ustedes pueden creer que hay combates ahí el hombre va tranquilo llevando su bicicleta y conversando con el otro se dan cuenta de esto hacen la seña de que corten y la cámara hace un tilt down y se va al piso porque se les arruinó la toma esto es patético y además quieren venderlo como la infiltración de palestinos por supuesto todos llevan un kofir hace falta algo más que un kofir para ser palestinos vean esto ropa negra como buenos comandos no hay una sola mancha la ropa negra en un teatro de operaciones como este queda absolutamente manchada de todo el polvillo y aquí otro desplazamiento hay un valiente que se queda atrás para cubrir la retirada presten atención al valiente que está atrás vean este rambo se va a quedar atrás para cubrir la retirada del gran grupo de comandos que va ahí vean se da media vuelta y se lleva la pared por delante vean pum me equivoqué la remata brancaleone y esto nos lo venden las agencias internacionales y los grandes canales lo han pasado esta es la prueba de que palestinos están metidos allí basta hay que tener algo más que un kofir que un turbante para ser palestinos es insólito definitivamente las agencias internacionales y los que hacen la guerra mediática creen que somos estúpidos esto es patético quien quiera comprarla que se la compre esto es del distrito de Tadamón por supuesto hay una rueda de prensa y por supuesto con el sagrado Corán y él dice oigan bien somos la juventud libre de palestina y la brigada al-Aqsa nada menos que al-Aqsa vivimos en Tadamón en los campos palestinos estamos aquí porque han arbitrariamente arrestado a civiles en la región no distinguen entre palestinos y sirias de manera que queremos juntos que salgamos de este desastre y esta brigada va a defender en nombre de palestina al pueblo sirio somos la juventud palestina que defenderemos al pueblo sirio de su revolución contra la opresión y la justicia de este régimen para que haya una mejor forma de vida en Siria luego presentaron este jardín que según dicen ellos ha sido transformado en cementerio bueno si esto es parte de la guerra mediática y con eso nos van a convencer de que no es el libreto de Libia y que esta no es la Almanza Branca Leone al menos escuchemos a un presidente serio Bashar al-Assad este tema es una batalla de voluntades en primer lugar ellos tratan de destruir nuestro país comenzaron en Derá se movieron a Homs fueron a Damascus luego a Jalab de Derá de Al-Atakia y están tratando de moverse a otras localidades de importancia para ver si pueden tener control y luego ver si toman Siria estamos luchando una guerra regional dentro de una guerra global se necesita tiempo para ganarla y para hacer un resumen nos estamos moviendo hacia adelante la situación en el terreno es mejor y no es la conclusión la que llega de inmediato sino que requiere más tiempo respecto a cómo se actúa Turquía aquí dijo el presidente Assad la posición de Turquía es bien conocida le he hablado al gobierno turco y lo he hecho responsable por el derramamiento de sangre en Siria pero cuando comenzaron a desarrollarse nuestras relaciones con Turquía nunca nos enfocamos en ciertos individuos o gobierno más bien hemos dejado atrás un historial de relaciones con Turquía una relación problemática que duró nueve décadas y que algunos quisiéramos borrar pero es la ignorancia de ciertos grupos de gobierno de ciertos oficiales de Turquía la que puede comprometer el futuro de las relaciones con el pueblo turco nosotros no tenemos nada contra el pueblo turco pero estamos hablando de cierta gente en la conducción que hace presión y además los medios de comunicación y los factores financieros cuando el ejército entra a ciertas plazas significa que es capaz de tomarlas y cuando decimos que las controlamos es porque las controlamos y esto realmente está unido a una guerra informativa al azar define la revuelta como puro terrorismo nada de primavera árabe y culpa a Turquía del derramamiento de sangre derramamiento de sangre es la que está sufriendo Siria y Francia vuelve a meter la mano en el avispero hoy otra vez Laurent Fabiou y dice necesitamos encontrar soluciones y estamos hablando con la liga árabe y con todos los vecinos y socios y con Rusia de manera que nos podamos mover hacia adelante mañana voy a Nueva York para poner en foco las cuestiones humanitarias se refiere a Siria obviamente y he invitado a Jordania a Libia a Turquía a Irak como contraparte y he actuado con la comisión de los refugiados para presentar ante la mediación de las Naciones Unidas al actuar Brahimi las soluciones que podemos encontrar para una zona de seguridad que tenga sus consecuencias como una alternativa al gobierno de Siria esta gente igual que el presidente de Francia como lo dijo el lunes cuando reunió a todos los embajadores en la cita anual dijo Laurent Fabiou dice tiene la intención de crear una zona colchón en Siria y el presidente Hollande pidió a los rebeldes sirios formar de una vez un gobierno de coalición un gobierno interino y que ellos rápidamente lo reconocerían para oficializarlo imagínense este hombre está interviniendo descaradamente y además ha dicho el presidente Assad se tiene que ir otro Napoleón y en el consejo de seguridad vamos a presentar los proyectos en ese sentido y luego como sabe que Beijing y Moscú no son un hueso fácil de roer se dirige a ellos y les dice que no traten de trabajar porque sabe que ahí está le demando a la oposición en Siria que cree en un gobierno provisorio inclusive inclusivo y inmediatamente lo reconoceremos vean la cara de los embajadores el hombre está hablando descaradamente de intervenir en Siria otra aventura como la de Libia pero no quieren meter su fuerza armada desde luego y luego llama a Moscú y a Beijing que no actúen el mandat que la Charta de Naciones Unidas nos ha confiado definitivamente el hombre dice que Assad se tiene que ir y él dice se tiene que ir es descarado Berlín Angela Merkel y Monti también sobre Siria en este punto quisiera mencionar nuestro acuerdo mutuo con el primer ministro italiano a condición de que la situación humanitaria en particular preocupante sea atendida y quisiera preparar a la oposición para que vean la coordinación para que asuman responsabilidades y haciendo esto desarrollen la mayor unidad posible de manera que sean posibles mejoras las condiciones humanitarias y en todo caso que el país salga de esta crisis lo antes posible es decir Merkel y Monti en el mismo libreto que París instan a la oposición siria a prepararse para tomar el poder sería necesario que la oposición siria se vaya preparando para asumir esta responsabilidad dijo Merkel y el primer ministro italiano expresó su preocupación por la crisis de Siria y dijo que coinciden con Merkel las medidas a tomar para resolver esta crisis Rusia y China temen que la injerencia extranjera provoque una guerra civil y esta se transforme en un conflicto regional pero por lo visto todos los líderes de la zona están decididos a seguir adelante como le dé la gana y Estados Unidos quiere que caiga el gobierno de Siria y ahora son los gobiernos europeos los que tratan de salir adelante en una actitud claramente intervencionista al menos Monti leyó lo que tenía preparado intenso bueno con este absoluto descaro y estas actitudes intervencionistas el mismo libreto el descaro de París ahora se suman Merkel y Monti en Alemania y desde luego el presidente Assad ha dicho lo suyo ahora Moscú y Beijing no van a permitir que pase por el Consejo de Seguridad ninguna resolución que sea el marco legal para esta aventura es la hora de un corte luego del corte le cuento como están los mercados y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo patético el descaro de esta gente mientras tanto los no alineados como en sus mejores tiempos y la próxima en el 2015 aquí en Caracas ya volvemos participa en el simulacro nacional de votación este domingo 2 de septiembre invitamos a todos los electores y electoras inscritos y habilitados para votar el 7 de octubre consulta en www.cme.gov.ve movilízate practica tu voto y reafirma la democracia participativa domingo 12 de septiembre de 2012 simulacro nacional de votación yo tengo el orgullo de vivir en el país con la menor desigualdad social de toda América Latina yo tengo el orgullo de ser venezolana yo tengo el orgullo de vivir en el país que paga el mayor salario mínimo de toda América del Sur yo tengo el orgullo de ser venezolano el 7 de octubre es la ocasión a la que nadie va a faltar sabes que en esta decisión tu participación es estelar todos queremos estar allí dale conmigo esta canción la democracia va a brillar todos expresen tu opinión el domingo vamos a votar todos juntos a participar te digo que el domingo vamos a votar que aquí nadie va a faltar el domingo vamos a votar tiempo para reunir a la familia para admirar a nuestros hijos y verlos crecer tiempo para reír con ellos apoyarlos y celebrar sus éxitos tiempo para vernos a los ojos y descubrir que somos afortunados tu banca móvil del banco bicentenario ahora tienes más tiempo para ti hola les saluda Alejandro Cañizales recuerden en estas elecciones 7 de octubre la palabra es participar no se queden en su casa no dejen que nadie decida por ustedes participar las elecciones del 7 de octubre en situaciones de emergencia puedes reportarnos a través del twitter coletando la etiqueta prevención BTV y entre todos superar adversidades BTV es interacción en red la nueva manera de ver televisión volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo impresionante esta reunión de los no alineados y se le escapa de control a las potencias hegemónicas como buenos no alineados que son y bueno les prometí los datos de los mercados a nuestro cierre no al suyo si nos está viendo en diferido el petróleo venezolano cerró estable a 104 dólares con 38 muy buen nivel el de la OPEP bajó levemente y está a 110 con 22 el Brent del Mar del Norte recuperó y cerró a 112 con 50 el West Texas que es un marcador que nos interesa también sube 95, 98 forma parte de nuestra canasta marcadora la onza oro sube 1665 con 40 el cobre baja levemente 7576 la tonelada levemente también baja el quintal de café 165 con 97 y el euro sigue estable en medio de este panorama a 125 respecto a la divisa estadounidense bueno llegó el momento de entrar directamente sin ir al mapa a los acontecimientos en pleno desarrollo y déjenme decirles que está interesantísimo esto está ruidoso hoy el planeta y Frankfurt Frankfurt se tonificó pero todo el mundo está así esperando a ver qué dice Ben Bernanke en la Reserva Federal el viernes pero vamos a ver cómo empieza la locomotora europea es decir Alemania hoy hablaban algunos expertos y decían que esto no va a ser lo que va a ser no va a ser en los mercados bueno el DAX hoy se movió entre 6.900 y 7.200 y estamos atrapados en este rango hay que esperar por las influencias los impulsos de la economía y sobre todo todo el mundo aguantando la respiración para ver el discursito que debe dar Ben Bernanke en Jackson Hole es decir en la Reserva Federal pero el DAX subió el DAX 30 subió mirando la reunión de la Banca Mundial que se celebrará el viernes moderadamente muy moderadamente pero subió a la espera de la reunión lo que les decía Oliver Roth nos movimos en el margen ahí en la gama entre 6.900 y 7.200 pero todo el mundo atrapado esperando a ver qué dice Ben Bernanke el viernes en Jackson Hole el DAX subió hoy 0,11% hasta 7.1057 en una jornada de un nivel de contratación en la negociación electrónica por valor de 1.640 millones de euros la bolsa se espera que el encuentro de la banca central en Jackson Hole sea la referencia las miradas están puestas en el discurso de Ben Bernanke para el viernes para ver si aplican medidas de estímulo monetario en Estados Unidos y también el banco central europeo Mario Draghi dio una respuesta parecida bueno esta es la banca federal de Estados Unidos y obviamente este la gran interrogante del viernes mientras tanto Berlín Merkel y Monty también hablaban de economía no solo de meter la mano en Siria se daban apoyo mutuo por supuesto de mutuo interés estoy firmemente convencida de que el curso de las reformas que el gobierno italiano liderado por el primer ministro Monti persigue es una contribución significativa al interés del desarrollo económico viendo hacia adelante respecto a su pregunta le dijo una periodista creo que el presidente del banco central europeo Mario Draghi que está convencido de que las licencias de bancas no son muy compatibles con los tratados europeos pero también esa es mi convicción Mario Monti dijo Italia ha logrado gran éxito en los mercados y está en proceso de que se reconozca ese éxito luego otra pregunta dijo algunas cosas tal vez no sean posibles hoy pero veremos mañana bajo ciertas condiciones eso requiere cambio de tratados pero es mejor no dramatizar y hay que buscar prospectos a largo plazo cuando viste en una perspectiva de más largo periodo y sobre todo lo que cuenta es el objetivo de tener una gobernación satisfacente si un particular instrumento en un cierto momento en realidad Monti fue advertirle a Alemania del riesgo de inflación si no hay intervención del Banco Central Europeo para moderar el desequilibrio que existe entre los varios rendimientos sobre las deudas soberanas la advertencia de Monti llegó no llegó a los 400 metros de profundidad de estos mineros que están nada menos que en Cerdeña a 400 metros de profundidad con centenarias de kilos de explosivos y detonadores y en un desespero tal que uno de los mineros se cortó las muñecas como protesta ahí bajo tierra las cámaras estaban estamos 400 metros bajo tierra quieren que hagamos esto para solucionar el problema y se cortó las venas de inmediato necesitó 10 puntos de sutura el minero forma parte de los 120 mineros que están ocupando la mina desde el pasado 27 de agosto y han avisado que en el interior hay 690 kilos de explosivos y 1221 detonadores y que están dispuestos a todo los mineros entre los que se encuentran tres mujeres que también trabajan en la mina bajan en grupos de 30 personas a las salas que se encuentran como dijimos a 400 metros de profundidad y hacen turnos de 8 horas no sabemos si esto le llegó al premio italiano no en alemania se trata de trabajadores de la empresa Carbosolce que gestiona la mina Nuraxifigus y que piden que desbloqueen un proyecto de 1600 millones de euro para realizar una nueva central eléctrica a carbón y esto impediría el cierre de la mina Atenas obviamente sigue el verano fuerte Yanis Zurnaras ministro de finanzas arribando al encuentro con los líderes del partido de gobierno Fortes Cuguelis Cuguelis llega a la oficina del primer ministro el líder del PASOC que todavía no sabemos por qué se llama partido socialista Evangelio Benicelos llegando para el encuentro el ministro de finanzas Yanis Zurnaras dio alguna declaración escuchemos aquí en el fondo se habla de otro paquetazo y lo dice así el marco de referencia para este paquete ha finalizado al menos tenemos dos asuntos técnicos abiertos las cuestiones fueron atendidas y continuaremos con los representantes de los partidos buscando y dando las necesarias explicaciones el paquete ha sido concluido no hay eufemismo paquetazo neoliberal Fote Escubelis de la líder de la izquierda democrática hemos tratando de evitar un cruce y nos preocupan las pensiones categóricamente me opongo al proyecto que dice que los de medios ingresos ya no pueden seguir quitándole más sangre no pueden seguir sangrando como si estuvieran bien nuevos recortes y que pasa en españa de guindos como explica de guindos la situación ministro de economía no hay ningún tipo de discrepancias como se las hemos trabajado yo creo que de una forma muy estrecha muy próxima en una en una nueva normativa que creo que es un avance fundamental desde el punto de vista lo que va a ser la regulación y la supervisión bancaria en españa creo que lo que se aprueba el decreto ley y el decreto ley que se aprueba el viernes es sin duda el mayor avance que se ha producido en muchos años en españa desde el punto de vista de lo que es tener un entramado para evitar que se puedan reproducir crisis bancarias en españa de guindos insiste en que españa no está negociando un rescate y que se centrará en su hoja de ruta de reforma nuevo nombre del paquetazo con lo que es la consolidación fiscal es absoluto es total y por lo tanto eso es lo que de alguna forma se tiene que tener en consideración y lo que han tenido en consideración lo que son nuestros socios europeos se ha puesto en manifiesto por parte de la comisión se ha puesto en manifiesto ayer por parte del presidente del consejo y por parte de nuestros socios y ahí es donde está el esfuerzo desde el punto de vista de los compromisos de españa nadie está negociando ningún tipo de ajuste o de compromiso adicional ha tomado sol el hombre se ve caído a la costa bueno el nuevo nombre del paquetazo se llama hoja de ruta de reformas el rey del eufemismo van poniendo las bases de la corrección de dichos desequilibrios y de alguna forma en los próximos semanas cuando viene ocurriendo pues tiene una hoja de reformas una hoja de ruta de reformas que seguirá aplicando muchísimas gracias no hay de que por supuesto que no hay de que cambiamos de latitud y longitud a Nismansur residente de Rafa en protesta contra aquí seguían el hablando ante las cámaras y tratando de que no le leyeran los labios pero al final no se dieron cuenta y siguieron hablando el hecho es que viene otro paquetazo y es lo que el ministro de guindos llama hoja de ruta de reformas el objetivo según el titular de economía es cumplir su compromiso de reducción del déficit público con las exigencias incluidas en el procedimiento de déficit excesivo que piensa sobre España estamos en territorio palestino ciudad de Gaza estos son velas por Raquel Curry la que fue aplastada por el bulldozer militar cuando trataba de salvar de la destrucción una casa de palestinos a Nismansur residente de Rafa esta protesta es contra la corte israelí sionista y su veredicto de Haifa que dejó prácticamente libre al soldado israelí que mató a Raquel Curry mi mensaje a los Estados Unidos que si ellos siguen apoyando estos trucos de Israel ya no son sino amigos de Israel pero no nuestros y además el soldado que mata a nuestros ciudadanos no puede salir ileso la justicia rechazó la demanda de la familia de Curry dijeron que Curry murió por su propia negligencia Curry murió en el 2003 como lo mostramos en la franja de Gaza frente a una máquina excavadora del ejército de Israel bueno y en esta colonia ilegal que el propio gobierno dice que hay que desmantelar volvieron a atacar a los palestinos sin incorporando como propios los territorios y desplazando a los asentamientos el Tribunal Supremo de Israel ordena al fin la evacuación de algunos estos colonios judíos del asentamiento ilegal 50 familias que deberán abandonar antes del martes el asentamiento llamado de Migrón ubicado en Cisjordania y en tierras privadas palestinas 50 familias que deberán abandonar el asentamiento ubicado al norte de Jerusalén en tierras privadas palestinas antes del martes Migrón fue creado en 2001 sin autorización y se convirtió como tantos otros en uno de los mayores asentamientos ilegales el gobierno de Netanyahu ofreció los colonos alojamientos a dos kilómetros portavoces de los colonos y diputados ultranacionalistas criticaron la decisión tribunal muy duro la organización israelí Piznao en cambio saludó la decisión judicial la construcción del asentamiento por parte de Israel es considerada contraria al derecho internacional y cientos de colonos judíos viven en medio de hasta 4 millones de palestinos se estima que solo en Cisjordania hay unos 500 mil colonos judíos esto es cerca de Yassalón en el campo de refugio y el residente era Hatemzot decía nuestro vecindario ha recibido varios ataques incendiarios este año nos tira piedra nos quema los vehículos somos palestinos estamos en nuestro territorio y son los colonos de la ultraderecha los que vienen todos los días a destruir nuestra propiedad a poner en peligro nuestra vida la de nuestros hijos nos ponen cosas insultantes en las paredes vaya si uno le hiciera lo mismo a ellos en todo caso esto demuestra hasta que punto los componentes de la ultraderecha del gobierno de Netanyahu hacen la vista gorda cuando se trata de la propiedad palestina y cuando peligran ellos esto nos lo envía la agencia Reuters y nuevo ataque con bombas incendiarias a los vehículos y pintas en las paredes destruyeron todos los vehículos que le dio la gana migrón venganza contra los árabes decía ese graffiti saludos de Aissel Palmer y su hijo este es el año de la muerte y de la venganza se complica esto no hay manera de que el gobierno israelí controle a sus colonos pero al menos migrón va a tener que ser desalojada antes del martes de 64 años y su hija Magda de 37 fueron asesinadas mientras agitaban una bandera blanca por temor a ser disparada por soldados israelíes alguien se acuerda de esto el tribunal militar israelí de Jaffa culpó al soldado de uso ilegal de armas un delito para quien mató a tiros a una mujer y su hija en el primer día de la operación terrestre de la fuerza del régimen israelí en la franja de Gaza el 4 de enero de 2009 tal vez esto se inspiró en esta lamentable sudadera franela dice un tiro dos muertes y representa evidentemente una mujer palestina en estado avanzado de gravidez y ahí está la mira de un fusil las autoridades reaccionaron contra esto es justo decirlo pero después que se había vendido bastante y muchos jóvenes lo estaban usando esta foto proviene de un medio de comunicación israelí pero el resultado es que aquel soldado que disparó contra una señora que iba con una bandera blanca obviamente una palestina y su hija le disparó a la hija y la mató le disparó a la señora a la mamá murió poco después a consecuencia de las heridas y el resultado de todo esto es que la justicia lo condenó a 45 días de arresto sigue en pleno desarrollo la interrogante científica sobre las verdaderas causas de la muerte de Arafat y esta fue una de las últimas veces que los vimos cuando iba rumbo al hospital militar en París en ese helicóptero Tawit Tirawey oficial palestino a cargo de las investigaciones sobre la muerte de Arafat dice esta es una decisión importante y un paso en la dirección correcta incluso si ha llegado tan tarde esto significa que el caso vuelve la importancia de este paso es que un país europeo está haciendo la investigación y esperamos que los franceses continúen hasta el final luego digo hasta ahora los suizos no nos dijeron como están las cosas pero realmente parece que están listos para ayudar y asegurarnos una total cooperación nuestro trabajo es dejarles que continúen hasta que alcancen la verdad mientras tanto en Ramalá en la margen occidental la gente espera los resultados de esta investigación los investigadores tomaron muestras de la ropa de Arafat su cepillo de dientes y su icónico kefir y fueron entregados a su vida por las autoridades francesas tras su deceso después de conocer los resultados de la investigación Suha la viuda de Arafat decidió interponer una demanda para esclarecer las causas del fallecimiento de su esposo quien recibió el premio nobel de la paz en 1994 junto con el ex primer ministro israelí Yisar Rabin un duro que había decidido optar por la paz y que fue asesinado por la espalda por un extremista israelí aquí está Ranan Gisin volvió a aparecer el jefe asesor del primer ministro de Yisarón esta decisión fue tomada en la oficina del primer ministro que endorsa el tema de Yisarón estaba aislado de Arafat nunca durante aquellos tiempos hemos tenido ninguna duda nadie tuvo la intención de matar a Arafat el jefe Taisar Tamimi el chairman de la titular de la corte suprema de Jerusalén dijo el presidente fue envenenado estoy seguro de esto porque su sangre continúa saliendo de su cuerpo después horas antes de su muerte seguía saliendo la sangre pusimos vendajes para parar las hemorragias después que estaba muerto y seguía sangrando esto para mi es una explicación porque seis horas después de la muerte seguía sangrando porque había muchas toxinas y esto estas hemorragias es producto de un veneno esto requiere justicia acompañando la acción con la oración este fue uno de los últimos momentos en que Arafat con su hijita se despedía el presidente Mahmoud Abbas celebró la decisión del sistema judicial francés de abrir una investigación por asesinato y con esa imagen nos despedimos la situación es de un gran interrogante y desde luego lo dramático que hoy recordamos es cuando la paz de los valientes como fue definido aquel acuerdo en Estados Unidos donde él y Yitzhak Rabin un verdadero duro se dieron las manos y recuerdo a Rabin un general de los más duros diciendo con emoción con su voz grave profunda basta de sangre basta de sangre ha llegado el momento de encontrarnos firmaron la paz se dieron la mano Rabin asesinado por la espalda por un joven de una de las escuelas de la extrema derecha religiosas que rompe el círculo de seguridad y que era conocido de los que estaban actuando allí e incluso en esa campaña Netanyahu había permitido que Rabin el héroe Rabin apareciera con un uniforme nazi y un signo de hefástica porque era un candidato que podía derrotarlo se jugó muy sucio pero los dos que firmaron la paz él se va a tener que demostrar si fue asesinado por envenenamiento y Yitzhak Rabin y Yitzhak Rabin asesinado un héroe de guerra disparándole por la espalda un ultraderechista de una de las escuelas religiosas que además violó los cordones de seguridad porque era muy conocido del entorno y circulaba por allí fue un momento en que todos creímos que al fin llegaba la solución pero en fin volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor a nombre del equipo dosie les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras de las cámaras de las cámaras de las cámaras carrao carrao que tal amigos bienvenidos a esta nueva entrega de la noticia regional de lunes a viernes Anabel Estrada estará dando la información precisa y actualizada de los sucesos que acontecen en cada región del país en esta entidad se desarrollan los planos el presidente del deporte en el estado coge todos los productos de la cesta básica se consiguen la noticia regional de lunes a viernes por venezolana de televisión mi esposo se para a las seis de la mañana come y se va a las siete a su trabajo me siento orgulloso porque es algo que yo nunca imaginé trabajar en una obra de esta hasta servirle al pueblo lo vemos como un héroe porque sigue construyendo casas viviendas dignas y hogar digno para todas las familias venezolanas ahora tengo mi espacio podemos pasear en las tardes a la niña que se para la playa llevarla para el parque cosas que no hacíamos antes soberanía y seguridad alimentaria salud tecnología e inventiva popular son parte de los logros que podrás disfrutar en la exposición con ciencia soberana y transformadora del museo de ciencias en Caracas esta muestra expone proyectos desarrollados por tecnólogos venezolanos gracias a los recursos provenientes de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación los asistentes podrán disfrutar de talleres charlas y conversatorios de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 31 de diciembre si usted quiere saber si usted quiere degustar el mejor pan del mundo venga a adquirirlo y bien barato aquí en el gran abasto bicentenario Plaza Venezuela más nada que viva el gran abasto bicentenario antes el teletirco no lo tomaba en cuenta ahora veo que el teletirco se está proyectando hacia el pueblo a mi me parece excelente que hayan hecho este parque me parece muy bien todo lo que han hecho con el satélite Simón Bolívar pues hemos logrado lo que nunca antes se había logrado en este país que es independencia en las telecomunicaciones gran misión amor mayor es lo más grande que ha salido en país alguno como Venezuela reportajes VTV todos los sábados y domingos por Venezolana de Televisión ¡Adiós! Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión ¡Prepárense! ¡Cuidado! 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 Nacimos bien ángeles ¡Cuidado! 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 Todos nacimos ayer, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia.